¡Justicia por nuestros asesinados contra Honduras! ¡Justicia! 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 Uno de los que reclamaron que se esclarezca este asesinato fue un grupo de exiliados e integrantes del movimiento campesino en Costa Rica, quienes se plantaron en las afueras de la Embajada de Honduras en la capital de este país, para exigirle al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que no sea cómplice de la dictadura y se dé con los verdaderos responsables. El gobierno hondureño tuvo que haber resuelto desde hace mucho tiempo eso y haber pedido explicación a Nicaragua que por qué invade territorio, que no es de ellos. O sea, pienso y creo que este gobierno hondureño o es comunista o es socialista o está a la par del gobierno Ortega Murillo. El señor presidente de Honduras y las autoridades no se han hecho presentes ni mucho menos han dicho nada. La muerte de nuestro comandante no puede quedar impune, mucho menos puede quedar en el olvido. El comandante Flaco, su legado seguirá, su pueblo todavía lo apoya. Una protesta de justicia, porque eso es lo que necesitamos los nicaragüenses en el lugar donde nos encontremos. Justicia, ¿verdad? Por nuestros muertos, por nuestros héroes y por todas aquellas personas que también están en el exilio migrando de un gobierno represorio. El plantón frente a esta sede diplomática fue otra oportunidad para pedir la libertad de los presos políticos. Exigimos la libertad de nuestros presos y presas políticas en la mazmorra del régimen Ortega Murillo. Es necesario que el exilio a nivel global, donde exista un exiliado, nos unamos. Estamos exigiendo al gobierno de Daniel Ortega la libertad de todos los presos políticos. No solamente de aquellos que ha mandado a asesinar, también aquellos que nos están asesinando poco a poco, estar en un exilio. Según estos opositores, este asesinato y el de otros nicaragüenses en territorio hondureño podría tratarse de otro caso de ejecución extrajudicial y en el que estarían involucrados sus perseguidores políticos. Les informó Héctor Rosales.